Bienvenidos traders a un nuevo vídeo. Descubre una estrategia de trading revolucionaria que utiliza la combinación perfecta, tres medias móviles y el poderoso auxilador estocástico. Esta estrategia me encanta, ya que está diseñada para ofrecer resultados consistentes y efectivos en diversas condiciones del mercado. Conozcamos los detalles y ganemos juntos la partida al propio. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Una media móvil EMA de 28 periodos, una media móvil de 2 periodos SMA y una media móvil de 5 periodos también SMA. Y por supuesto el auxilador estocástico en configuraciones de 14, 3 y 3. Las velas que estaremos utilizando serán velas Heikinashi de 30 segundos y el tiempo de expiración de 1 minuto. Funciona esta estrategia tanto en mercado normal como en mercado OTC. Y la hemos testeada por supuesto en nuestros bloques recomendados, PocketOctions, Cuotes, UnoWin y Binomo. Bien traders, estamos ya en la plataforma de PocketOctions para configurar los indicadores y además explicar paso a paso esta estupenda estrategia. Súper sencilla si eres principiante y estás iniciando en el trading. Para aquellos que te dicen que con indicadores no es posible ganar al broker, esto te lo vamos a demostrar hoy que sí que es posible ganarle el broker con indicadores. Bien, botón de indicadores en el broker PocketOctions. Pulsamos este botón y añadimos tres veces la media móvil y una vez el auxilador estocástico. Estas son las configuraciones. Primera media móvil. La pulsamos y configuramos. Periodo 28. Media móvil. Tipo de media móvil. EMA de 28 periodos. En estilos, yo la he colocado en preferencia color blanco y bastante más gruesa ya que esta me indicará la tendencia principal o hacia la dirección donde voy a operar. Guardo los cambios. Segunda media móvil. Esta es de cinco periodos y el tipo de media móvil debe ser SMA. En estilos la he colocado de color verde. Aunque he pensado quizás cambiar la configuración. Pero vamos a dejarla así. Tres puntos de grosor y guardo los cambios. La siguiente media móvil es de dos periodos. También SMA y en estilos la tengo de color rojo. Puedes cambiar los colores para que se te vea ya que prácticamente las velas y el color es muy parecido y a veces tienes que ampliar suficiente el gráfico para ver el cruce de estas medias móviles. Guardamos los cambios. Y por último el oscilador estocástico. Aquí estas son sus configuraciones. 14, 3, 3. Viene por defecto. En estilos sí que he cambiado las líneas. El periodo K, la línea alcista en color verde. Y el periodo D, color rojo, bajista. En cuanto a las configuraciones de sobrecompra y sobreventa, lo he dejado por defecto y he guardado los cambios. Así es como me ha dejado ya. He dejado colocado el gráfico. Vamos con las velas. Velas Heikin Ashi S30. Velas Heikin Ashi de 30 segundos. Esa es la configuración que vamos a utilizar. Y el tiempo de expiración, un minuto. Un minuto. Así que esta estrategia perfectamente podrás utilizarla tanto en mercado normal como en mercado OTC. Ya que el tiempo mínimo para el mercado normal abierto es mínimo de un minuto. No puedes utilizar 30 segundos ni menos. Así que te valdrá para ambos mercados. Bien. Ya tenemos todo configurado. Ahora sí que podríamos decir paso a paso y uno a uno lo de esta estrategia. ¿Qué vamos a considerar primeramente? Y cómo funcionan los indicadores. Esta estrategia vamos a utilizar las dos medias móviles. Estas que están bien pegaditas al precio o a las barras cuando se cruce un punto de entrada. Además, tenemos que tomar en cuenta la media móvil blanca que nos va a indicar la tendencia a la dirección. Velas por encima. Solo puedo operar al alza. Velas por debajo. Solo puedo operar a la baja. Y también tenemos el oscilador estocástico. Para entrar también debe de cruzarse. Así que ahora sí. Repasamos. Paso número uno. Operar a favor de la tendencia. En esta estrategia he querido hacerlo un poco más sencilla. Ya que si te lía un poco el tema de marcar soportes y resistencia. Cosa que tampoco es nada complicado. Pero quieres operar así. Puedes hacerlo. Siempre y cuando observes primero el volumen de las velas. Eso es clave para no perder dinero. No es lo mismo operar con estas velas así de grande y con cuerpo que operar esto. Esto de aquí. No es lo mismo. ¿Vale? Entonces eso es importante. Así que cuando yo voy buscando un par. Para poder operar primero atento a los porcentajes de pago. Eso es lo primero. Eliminamos. Este tampoco me interesa. Ni este tampoco. Ni este tampoco. Vamos a ver. Lo que voy a hacer más bien. Agregar alguno más de OTC. Y veamos si hasta ahora todavía queda alguno de mercado normal. Ya hasta aquí. Lo dejamos. Suficientes pares. Ok. Mínimo 75% más o menos de media. En porcentaje de pago. Bien. Así que cuando voy pasando. De par en par. Fijémoslo. Aquí que veo. Solo me hecha. ¿Cierto? Hay poco cuerpo en las velas. Casi todo es mecha. Por arriba y por abajo. Y recordemos que en las velas Heikinashi. Si las velas es la tendencia bajista. Solamente puede haber mechas por debajo. Pero cuando hay arriba y abajo. Mal asunto. Lo mismo que en alcista. Las velas verdes. Las mechas solamente deben estar por encima. Y cada vela debe ser mayor a la anterior. Para que la tendencia tenga fuerza. En cuando ya las velas. Empieza a ser una más pequeña que la anterior. Y va dejando mecha por arriba y mecha por abajo. Ya se aproxima un cambio brusco. ¿Vale? Así que esto es muy cómodo. Trabajar con Heikinashi en este sentido. Entonces cuando voy pasando de par en par. Lo primero que me fijo. Esto. Si esto está así. No pierdo mi tiempo. Siguiente. Este podría ser. Tendencia principal. Es alcista. Pero ahora va con fuerte tendencia bajista. Pero también aumento. Para ver bien las velas. Porque con el tono del color de las velas. Más las líneas. En realidad no se nota mucho. Pero si yo quitaré las líneas. Fijaros. Se nota un poquito mejor. He quitado la blanca creo. Así se vería mejor. ¿Cierto? Pero como necesito el cruce de las líneas. Tengo dos opciones. O lo pongo más fino. Mucho más fino. Y de otro color para poderlo ver. O me acostumbro a aumentar el gráfico. Porque creo que es así. Donde mejor se podría ver. El cruce de las líneas. ¿Vale? Así que bien. Ok. Dicho esto. Estábamos buscando pares para operar. Así que voy a operar a favor de. El paso número uno. Que es la tendencia. Pero antes ubico un par que tenga volumen. Paso número dos. Después que ubico el par. Y ya sé hacia dónde voy a operar. Ya que si las velas están por encima alcista. Y si están por debajo bajista. Siguiente paso es. Cruce de medias móviles. En este par en concreto. Ahora mismo el que tengo en el tablero. Yo solamente podría operar al alza. ¿Y por qué? Porque las velas están por encima. De la media móvil blanca. Así que dónde hubiese podido hacer una operación. Añadimos línea vertical. Aquí. Primera entrada. Allí. ¿Por qué allí? Porque aquí está muy pegado al cruce. Y tengo que esperar que termine la vela. Una vez que se cruce las medias. Velas cerradas. Una vela. Dos velas. Y ganadoras. ¿Por qué se ganó? Porque estoy operando a favor de tendencia. ¿Vale? Además. Paso número tres. Sería el oscilador estocástico. Debo esperar que se crucen las medias. O las líneas del estocástico. Separen un poco. Para entrar a mi operación. ¿Vale? Así que en este par. ¿Qué otras oportunidades podríamos haber aprovechado? Voy a duplicar la línea. Perdón. Que he añadido una horizontal. Esta de aquí. Vamos a eliminarla. Y bien. Aquí hemos hecho una entrada. Aquí tenemos otra. Bueno. En esta no. Porque está por debajo de la media móvil. Así que aquí sí. Otra entrada. Y aquí otra entrada. Y si en este caso quisiera operar a la baja. Aquí se cruzaron las medias móviles. Pero hasta que las velas no estén por debajo de la media móvil no opero. Si hubiese querido operar. ¿Dónde tengo que hacer mi entrada? Aquí. En esta vela. ¿Y por qué esta vela? Voy a ampliar. ¿Por qué esa vela? Cruce de medias móviles. Sí. Perfecto. Fenomenal. Pero no puedo operar. Porque las velas están por encima de la media blanca. Están por encima de la media blanca. Es alcista. Pero como se cruce hacia la baja. Estoy atento. ¿Qué tengo que esperar? Esperar que se me mueve esto. ¿Qué tengo que esperar? Bien sea. Que el precio de verdad rompa con fuerza. O estar atento. Y si se regresa. Pues no hago la entrada. Pero si una vela. Grande. Tiene que ser grande. Cruza la media móvil con fuerza. Y cierra por debajo. En esta vela. Yo podría entrar. Vamos a ponerlo más grueso y otro color. Que no se ve casi. Bueno. Quizás lo he empeorado. ¿No? Pero bueno. Ahí se entiende. En esa vela hubiese entrado. Una vela. Dos velas. ¿Por qué dos velas? Porque estamos operando con velas de 30 segundos. Y el tiempo que dura la operación es un minuto. Así que. En un mismo par. Tenemos ya cuatro entradas ganadoras. ¿Cierto? Bien. Vamos a ver si podemos encontrar una oportunidad de mercado. Yo estoy observando ahora mismo que aquí hay una corrección. Y podría estar tentada a hacer una operación. Pero no la puedo hacer. Porque las velas están sobre la media móvil blanca. Es decir. Alcista. Mientras que estén por arriba. Solamente puedo operar al alza. Lo que sí que puedo hacer. Es estar atenta. A ver si aquí. Cercana a esta media móvil. Rechaza. Si rechaza. Se vuelve a cruzar hacia arriba. Entonces sí podría ser una entrada. Así que. Hemos querido ponerte muy sencillo esta estrategia. Con la que hemos conseguido excelentes resultados. Fijaros. Que justo si hubieses entrado a la baja. Fíjate cómo se ha regresado el precio. Y ahora fíjate en el estocástico. Incluso en las medias móviles. Si quisiera entrar. ¿Puedo entrar ya? No. Yo esperaría que la vela cerrara. Además. Esta vela debería cerrar por encima de la anterior. De este doji. Debería cerrar por encima. Si cierra por debajo. Hay indecisión. Me tengo que esperar. ¿Vale? Así que siempre a vela cerrada. Fijaros. Qué volatilidad hay en este par. Y aquí vemos. Me echa por arriba. Y me echa por abajo. Quiere decir indecisión. Fijaros. Va hacia la baja. Así que hay veces. En las que yo por muy segura que esté. Hay que esperar a vela cerrada. Porque si te adelantas. Tiene altas probabilidades de equivocarte. Adicionalmente a esto. ¿Qué más podemos hacer? Podemos seguir practicando. Esta media móvil nos sirve incluso. Hasta como si fuera una línea de tendencia. ¿Cierto? Pero si quiero estar más seguro. Yo puedo aprovechar. Todas las herramientas de dibujo. Que tengo disponible en el broker. Tengo muchísimas aquí. En este icono. Como un pincel. Y ahí tengo líneas de tendencia. Un canal paralelo. Líneas verticales. Horizontales. Etcétera. Para poder rayar. Todo lo que quiera. Veamos un ejemplo. Puedo marcar una pequeña línea de tendencia aquí. Ya que veo que las puntas de mecha. Del precio. ¿Vale? No pasa en este nivel. Aquí rompió un poco. Pero. Se vio claramente el rechazo. Así que el precio. Aunque no nos estemos dando cuenta. Va haciendo cada vez. Nuevo. Mínimo. ¿Cierto? Solo cuando podría entrar al alza. Cuando una vela como esta. Grande. Tendría que romper esta línea de tendencia. Cerrar por arriba. Y que entonces. Cuando podría hacer. Una operación al alza. Al mismo tiempo. Esta vela es mayor que esta. Así que también aquí. Va disminuyendo. Así que aquí hay un poco de. Indecisión. ¿De acuerdo? Así que. Tengo que esperar. Que el precio se decida. Porque no está. Ni para la baja. Ni para el alza. Para poder operar al alza. Tendría que esperar. Que rompiera esta línea de tendencia. Y para la baja. Definitiva. Tendría que esperar. Que rompiera este punto mínimo. ¿Cómo lo sé? Fijaros. Aquí hay un punto mínimo. Y aquí hay otro. Si yo marcase una línea horizontal. Más o menos sería como por aquí. No es exactamente ahí. Pero más o menos esta zona. ¿Cómo lo sé? Voy a poner esta línea. Para que os fijéis. De otro color. Le voy a colocar por ejemplo. Este color un poco más chillón. Y ahora voy a ir. Al gráfico de una hora. H1. Para ver si efectivamente. Hay una punta de mecha. Con esas velas. Fijémonos que está justamente. En esta punta de mecha. Suele coincidir con un punto fuerte. Así que eso me dice. Que es una zona. Una zona de soporte fuerte. Puedo seguir. Ya que estoy aquí. Añadiendo líneas. Ahí tenemos una. Y aquí tenemos otra. Y ya con eso. Sería suficiente para operar. Me vuelvo a ese 30. Y ya tenemos ahí. Nuestro soporte es marcado. Si hubiese tenido. Las líneas de soporte marcados. En este cruce de aquí. Yo hubiese podido hacer. Perfectamente una operación. ¿Por qué? Porque todo me indica. Que aquí hay una resistencia. Que el precio rechazó. Y ahora va a buscar. Este punto de apoyo. Este soporte. Pero como no lo tengo marcado. Pues no lo puedo saber. Esa es la desventaja. De operar solamente. Con la media móvil. Pero claro. Hemos querido plantearos. Esta estrategia. Porque es más sencillo. Y más rápido. De operar. Solamente si te ciñes. A operar. Donde estén las velas. Si las velas están por encima. Solamente entradas al alza. Y al revés. ¿Vale? Bien. Ahora sí. Dicho todo esto. Quería mostraros. Las operaciones. Que hemos estado haciendo. En. Hoy. No se puede visualizar bien. Vamos a quitar un momento. El icono de mi perfil. Para que podáis observar. Entradas de. ¿Dónde está el ratón? Que es 50 dólares. 50 dólares. He perdido esta entrada de 100. Luego he recuperado. Luego he duplicado. Y duplicando. Me importa. Empecé con 50 dólares. Luego con 100. Luego con 200. 300. Y la última operación. Porque he perdido esta. Y he recuperado perfectamente. Así que esta estrategia. Tiene una alta rentabilidad. Así que. Y es bastante sencilla. Sin mucho enredo. Espero el cruce de medias móviles. Operando a favor de tendencia. Y confirmo con el oscilador. Esto cast. Y bien. Vamos a hacer un par de últimas operaciones. Y vamos a. Voy a volver a 100. Tendencia principal. Alcista. Pero las velas están por debajo de la media móvil. Cierto. Así que hasta que no pase el precio. Esta media móvil. Pero. Están por debajo. Así que me tengo que esperar. Ya que además está en una zona de resistencia. Si esta vela superara la anterior. Vamos a ver como cierra. Creo que espera. Ahora sí. He hecho la entrada. Aunque está justo en la media móvil. ¿Por qué? Porque la tendencia principal es alcista. Fijaros. Todo este recorrido. El precio va al alza. Y aunque rechazó este punto de resistencia fuerte. Tengo altas probabilidades. Ya que se han cruzado las medias móviles. De que el precio vuelva a testear esta zona. Tengo el estocástico cruzado. Ya dentro del canal. Y las líneas separadas. Eso es otro punto que tienes que tomar en cuenta. ¿Y cómo son las velas? Las velas tienen volumen. ¿Cierto? Y van en consonancia. No están como estas tan volátiles. Están un poquito más estables. Así que tengo altas probabilidades de ganar esta operación. Veamos si lo conseguimos. Si no lo conseguimos. No pasa nada. Y las recuperaremos sin ningún problema. Bien. entre ellas vamos a buscar una última operación ya para finalizar este vídeo vamos a cambiar mi importe de inversión y vamos a hacerlo ubicando un par con suficiente volumen y el que podemos operar a favor de la tendencia este par no me interesa ya que hay consolidación e inestabilidad este tampoco me interesa este basta tiene bastante fuerza y tendencia bajista pero está cerca de este punto de apoyo de aquí que es una línea de soporte y estoy un poco al límite de poder operar en esa zona sin embargo depende de donde cierre el punto no hay muestra rechazo vamos a marcar un momento estas líneas pero fijaros en temporalidad de una hora vela sin volumen tiene unas cuantas horas el precio en esta zona quiere decir que sigue inestable porque permanece el precio en esta zona pero bueno podemos ver si nos da una oportunidad de una entrada al mercado y así podemos finalizar el vídeo aprovecho también para darte las gracias por estar en mi canal y apoyar apoyar mi contenido eso me ayuda un montón si todavía no estás suscrito al canal a que esperas para poder aprovecharte de contenido de calidad también tenemos un canal en telegram donde enviamos señales todos los días de lunes a viernes en horario utc de argentina en qué horario de 7 de la mañana a 12 horas aproximadamente te dejaré el link de acceso a la descripción de este vídeo de esa forma también puedes conocer cómo trabajamos y nuestros resultados y también puedes conocer un poco sobre nuestras revolucionarias e increíbles estrategias pro estrategias para utilizarlas con nuestras señales que tienen un altísimo porcentaje de ganancia diario con la que y de esa forma puedes ir produciendo dinero todos los días mientras sigues aprendiendo y pasando al siguiente nivel así que te dejo el link también en la descripción de este vídeo bien aquí estamos una tendencia bajista así que no quiero hacer una operación al alza ya que el precio realmente está consolidado en esta zona impulsa y retrocede impulsa y retrocede que atento al dato vale no te recomiendo que puedes así con si tienes poca experiencia pero bueno vamos a finalizar con broche de oro y aquí vemos igual un patrón impulsa retrocede impulsa que va a ser retroceder pero no lo quiero hacer igual ya que estamos en una tendencia alcista tendría que buscar operaciones solamente al alza así que vamos a hacerlo bien para que veas la diferencia de cómo he ganado la operación anterior con esa pérdida a cuando lo hacemos bien aquí el precio y las velas están por encima de la media móvil y es claro el cruce pero aquí tengo una resistencia lo veis si añadimos la línea horizontal llegará un punto que al principio marcan las líneas en una hora o 30 minutos pero llegará un punto de ya tu ojo más o menos visualiza un punto común y aquí vale solo cuando pase para mí este punto ya ve la cerrada puedo decir que puedo operar al alza de momento me tengo que esperar vale y si quiero asegurar me puedo irme h1 vamos a ver aquí tengo ahí ahí está el precio en este punto pero aquí tengo una línea una punta de mecha aquí duplicó la línea y aquí tengo el otro punto de mecha vuelvo a duplicar la línea vamos a agregar varias y creo que con eso será suficiente con esta también el momento en el que está el precio es suficiente esto para no perder mi movimiento voy a ese 30 y así estoy fijaros efectivamente en esta línea que dejé hay un punto de resistencia vale pero observando que también tengo este punto si se vuelven a cruzar las líneas podría ser una operación no estoy operando a favor de tendencia veamos 32 determinar roja el término roja voy a esperar porque entonces esta vela tendría que mostrarme fuerza y cuerpo y de momento no lo lleva vale yo estoy segura que va a querer tocar este este punto ya que esta vela rompió con fuerza llegó hasta aquí pero si esta vela no supera la anterior es indecisión fijaros fijaros si entras te anticipas y pierdes y con un importe de este valor no quiero arriesgarme vamos a ver no voy a hacer ya la entrada porque estaría operando en contra ya que las velas estaban por encima aquí sí que pudiéramos tener una oportunidad fijaros el tiempo que toma en contra en la operativa entonces tienes que tomarte lo así con paciencia pues no hay oportunidad pues no hay oportunidad porque si no se convierte en un asunto como de apuestas operó la loco botón rojo y botón verde porque yo creo que el precio no se trata que yo crea hay que analizar impulsa retrocede impulsa no retroceder lo suficiente así que la fuerza alcista podría operar allí en ese punto vamos a ver cómo cierra la vela se cierra donde está esta etiqueta más bajo y no arriba pues no voy a operar ya que también veo un poco de indecisión vamos a ver cómo acaba esta vela tiene que terminar mayor que la anterior para que me muestre que lleva volumen se acerca pero ahora sí creo que me ha hecho un pequeño gap pero con estas dos operaciones creo que podríamos dar por terminada la sesión de hoy con unos más que excelentes resultados si logramos ganar esta operación de acuerdo ya con esto no nos exponemos más porque el mercado no está hoy muy amigable que digamos bien nos quedan pocos minutos 30 segundos ya también te mostraré las entradas anteriores que estuve haciendo de 50 100 200 al final del vídeo pues también tiene las entradas como las hice vale una a uno para que observes cómo hice esas operaciones nueve segundos y vamos a terminar vencedores en este día y yo sometimes i get so mad there's no control in me my thoughts get so bad i'm like i might grab a bat i don't know my wrath my blood boils over like oh god here goes i lost all feeling from my head to my toes you said some shoot that i can't let go so just stay tuned for the rest of the show so have you ever felt betrayed switch is how you see things realize something needs change cuz i know you got me let me show you what's up cause enough is enough i'll take a face full of pavement just to make a statement i know there's no turning i know there's no turning back i know there's no turning back oh god add Card 달라 and wasted so mad i can't taste it i know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face just to make you go take it back I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad And now you can't wish you had shut the fuck up real bad And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back I'll f*** take smoke, I'ma poke a hole for you, choking's overdue Come at me and you won't get any older dude, crack your hold or two Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me Now it's finally time to see how this rivalry becomes my dynasty I know there's no turning back Oh god, adrenaline wasted, so mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that I'll bleed on your face just to make you go take it back I'll lose my shit and I go crazy when I'm mad And now you can't wish you had shut the f*** up real bad And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back